Jeffery GK, no hay volumen, dejate chivar por el ritmo, this is Ray Benilean, el que se enamora pierde, dice De que vale enamorarse, si cuando tu te enamoras es esa persona que paga mal, el que se enamora pierde, por eso no me enamoro, el mejor quedarte soy nada mas De que vale enamorarse, si cuando tu te enamoras es esa persona que paga mal, el que se enamora pierde, por eso no me enamoro, el mejor quedarte soy nada mas De que vale enamorarse, y otra vez a la vuelta de la esquina te ponen a perder, prefiero estar solo y sin compromiso, porque yo me cansé de pedir permiso Eso es verdad, también me pasó Todo lo entregué y ella muy mal me pagó Con su mejor amigo ella me la jugó Y uno como un bobo detrás rogando por amor Pero eso ya pasó y no me quejo Basto del amor, soy un pendejo Cualquiera que llegue me la gozo Pero mejor no me enamoro porque pierdo Si buscas algo serio conmigo no es Pero si eres traviesa yo me atrevo Y pronto nos perdemos Pero no te enamores porque De que vale enamorarse Si cuando tú te enamoras esa persona te paga mal El que se enamora pierde Por eso no me enamoro Es mejor quedarse solo y nada más De que vale enamorarse Si cuando tú te enamoras esa persona te paga mal El que se enamora pierde Por eso no me enamoro Y es mejor quedarse solo y nada más Y ahora quiero Una mujer que sepa de su mujer también le guste Yo me atrevo Tranquila mamacita que esta noche los dos nos perdemos Y ahora quiero Una mujer que sepa de su mujer también le guste Yo me atrevo Tranquila mamacita que esta noche los dos nos perdemos Hey me toca a mi No quiero relaciones ya no soy el mismo de antes Ya no voy a enamorarme Solo quiero pasarla bueno solito y sin compromiso Yo voy a hacer lo que tu novio no te hizo No quiero nada me canse de esta pendejada Pendejada yo lo que quiero es disfrutar El amor pasó de moda no me enamoraré Mejor solo solito quedaré Bebé si buscas algo serio conmigo No es pero si eres traviesa yo me atrevo Y de paso nos perdemos Pero no te enamores porque De que vale enamorarse Si cuando tu te enamoras esa persona te paga mal El que se enamora pierde Por eso no me enamoro Es mejor quedarte solo y nada mas De que vale enamorarse Si cuando tu te enamoras esa persona te paga mal El que se enamora pierde Por eso no me enamoro Y es mejor quedarse solo y nada mas Esto es un cuate, Special Edition, Jeffrey, J.K., Nevolution, Rey, Vinilian, desde la number one, Mesa Productions, Nevolution, Colombia.com, number one producer, déjate llevar por el ritmo, Lil DJ.